Para las autoridades de reactivación de Pérez Celedón, la visita del ministro de Transportes, Carlos Villalta, fue muy positiva y se quedaron muy satisfechos con los acuerdos a los que llegaron y que se centran en aspectos muy directos. Hemos logrado que el señor ministro de Obras Públicas se comprometa específicamente con temas muy puntuales, tanto en relación con los 30 kilómetros de asfaltado que le hemos solicitado, así como con el tercer carril que estamos luchando para que se haga, así como con la solución de algunos puentes que creemos que son urgentes, por ejemplo, puentes cerca de los Reyes, urgentemente hay que ampliarlo, él se comprometió a hacerlo, pero sobre todo me agrada mucho la transparencia con la que él habla y las directrices que da, creo que hoy dio directrices que son muy concretas, que nos van a permitir ir resolviendo la problemática que tenemos. Se formó una comisión para analizar un proyecto que hace tiempo es una necesidad, y es el famoso tercer carril en el Cerro de la Muerte. Por ejemplo, en el tercer carril se nombró una comisión integrada por un representante del MOP, un representante del CONAVI, un representante de la Municipalidad y un representante de la sobreactivación para ir a evaluar en el terreno cuál es la posibilidad de hacer esa ampliación y en qué sectores, y eso está para un muy corto plazo, ya nos vamos a reunir, si Dios lo permite, dentro de menos de 15 días para empezar con ese proceso. El ministro y las autoridades del Cantón comentaron que estos proyectos se pueden hacer con facilidad por medio de administración, pero expliquemos qué significa hacerlo de esta manera. Es decir que con recursos del MOP, con recursos de la misma Municipalidad, podamos avanzar con algunos proyectos. Por ejemplo, la Municipalidad estaría en disposición de facilitar un finisher para montar el asfalto en la calle que va de Rivas a General Viejo. Bueno, ese es un proceso de acompañamiento del proyecto. El MOP facilitará otras cosas. Hoy en día tenemos la suerte de que el CONAVI, de acuerdo a una modificación que se dio, puede participar en la construcción de caminos, en el asfaltado de caminos. Entonces, es coger los recursos del CONAVI, coger los recursos del MOP, tal vez algunos recursos de la Municipalidad y poder desarrollar algunos proyectos. Los resultados van caminando de a poco, según Cartín. Que no veamos todos los resultados de golpe, no nos lo vamos a ver, pero por lo menos usted comienza a motivarse, porque se da uno cuenta que sí es posible realizar algunas gestiones en favor de la comunidad. Y yo hoy me voy súper, súper satisfecho, tanto por la apertura de la Municipalidad, el señor Ejecutivo Municipal, como los mismos regidores, como con la apertura del señor Ministro de Obras Públicas. Le doy gracias a Dios porque han sido cuatro años realmente bien interesantes. Una visita productiva. Ahora lo más importante es ver que las palabras se conviertan en realidades.